Hicieron oídos sordos. Una pequeña minoría que lamento, digo, lo lamento, porque no tienen razón. Porque saben que nosotros estamos dialogando permanentemente. Que la época de la persecución, de los carcelazos, la época de la peinilla, de las bombas contra maestros, maestras, la época de las largas huelgas de hambre, no oídas y siempre reprimidas, se acabó. Hay diálogo permanente, los contratos colectivos se firman a tiempo o antes inclusive. Ya no se firman a destiempo, o sea, nunca. Y vamos nosotros a paso seguro, construyendo nuevas fórmulas de convenciones colectivas, contratos colectivos que protejan de verdad al magisterio venezolano. Yo le hago un llamado desde la conciencia mayoritaria del magisterio a los pequeños grupos que se dejaron confundir. Le hago un llamado adentro de su alma. Nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas, no se merecen que por razones politiqueras alguien se sume a un llamado cuando se está discutiendo y se está aprobando en tiempo real las reivindicaciones, la protección social de todo el magisterio. Es un llamado que hago como luchador social. Luchador social, que es mucho más que dirigente sindical, como revolucionario, como humanista. Es un llamado que hago porque sé muy bien las responsabilidades que tengo y las cumplo plenamente de protección de los trabajadores y trabajadoras. Y este año hemos hecho, estoy haciendo y estamos y estaremos el resto del año haciendo de tripas corazón, queridos compatriotas que me escuchan. De tripas corazón lo digo. Es un poco lo que apuestan los sectores de la derecha maltrecha porque creen que no tenemos capacidad para responder con la verdad y con amor. a todas las convenciones colectivas, a la protección que merecen los trabajadores. ¿Creen ellos? Vamos a presionar y vamos a pedir lo imposible para colapsar el sistema educativo. No, el sistema educativo no lo colapsa nadie. El sistema educativo ha funcionado y seguirá funcionando en el país con el apoyo de todos los sectores, trabajadores, empleados, obreros, maestros, maestras, profesores, estudiantes. Y toda la sociedad, como debe ser. Y cada asunto lo iremos tratando. Hay que ver cómo ha crecido. Aquí está el experto nuestro en la materia, el ministro Menéndez. Hay que ver cómo se ha expandido el sistema educativo venezolano. público, gratuito y de calidad. Hay que ver lo que significa la inversión en toda la infraestructura.